Ya, miércoles con mucho frío, queridos amigos, 29 de mayo, ya estamos echando a junio, van a venir las vacaciones de invierno los niños, el año se empieza a pasar rajados, pero... No, los míos ya están echando las vacaciones. Es que no son las mismas, los tuyos van a vacaciones de colegio británico, ¿no? No, los míos son de colegios tradicionales. Colegio monje. Exacto, los míos colegios religiosos, como yo era. Bien, vamos a... Yo siempre quise ser religioso, Jordi. Pero es de lo menos religioso que hay, en cuanto a yo. No, es religioso. No, es igual soy... Bueno, intenta, intenta el pobre. No practicante, pero sí soy muy profundo, muy cristiano. Tienes fe, tienes fe. ¿De dónde dicen? ¿De dónde? Sí, soy profundo, ¿sí? Qué ordinaria, qué ordinaria nuestra doctora. Ale, no me toquen a mí, Ale, no me la toquen. ¿Sabes qué? Me siento acosado. De verdad, la voy a denunciar. Ya, oye. Sigan la pauta. No, 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 no. No, yo quiero defender... Pero espérate. Y mira que... Vamos primero, quiero saber un poquitito de ustedes, no lo he visto, qué han hecho. Bueno, mira, les cuento de mí, que me encanta hablar de mí. ¿Qué hiciste tú? El otro día me caí. ¿A dónde? Me saqué la cresta en mi casa, me resfalé por la escalera y me pegué en la espalda. Uh, oye. Al nivel del ciático. Estuve, mira, sin caminar, tuve que venir a hacer Pedro y Pancha mal, con un ciático, ya, y se me fue mejorando, pues. Y después, el otro día fui al gimnasio, que de igual, que de pésimo, estoy preocupada que me vaya a salir una etnia por el golpe. Yo te voy a decir lo que tenías que tomar. Te voy a decir detrás de la cámara, porque eso todo lo tiene que dar un doctor, pero un remedio bueno que es, boom, morazo. Pero me da miedo a esos remedios antiinflamatorios que son como adictivos. No, es que es una cosa superior. Es que lo que pasa, Pancha, es que tenemos que asumir, y estas mismas cosas yo las he hablado con mi mamá y con los amigos que tenemos la misma edad, uno tiene que tener más cuidado porque a estas alturas de la vida una caída puede ser mucho más fatal que una simple torcedura. A la edad de nosotros, imagínate lo que empieza a pasar a la edad de nuestros papás, que se caen y se quebran la cadera, por ejemplo, que es un accidente muy común. Pero también hay que estar alerta, mira, bueno, esto tiene mucho que ver con cuánto uno hace el ejercicio de escuchar al cuerpo. El cuerpo te va avisando solo hasta donde puede y hasta donde no. Y aquí se me va a caer el carnet, me va a lo mismo, pero vamos a hablar cosas de viejo. Y viejo y a mucha honra. ¿A quién le duele? Ya no un dolor de espalda, es dolor de cintura. ¿A ti no te duele? ¿La cintura? No, ni nada. Si yo troto siete kilómetros diarios. Yo el otro día fui... Porque tenés que ver que te traten mejor. Sí, eso me da... Eso no tiene nada. No, no, sí, pero es que a mí no me duele. ¿Sabes lo que pasa? Yo sí siento que hay un cansancio más crónico de los 50 para arriba. De todas maneras. Ustedes están entrando en la... ¿Cómo se llama? Andro Pau. Yo hace rato que me hice cargo de esas cosas. El lunes fui a Concon a despedirme de una amiga que quiero mucho, que se va con el marido y las niñitas de Estados Unidos porque el marido se va atrás. El marido hubo una eminencia en la cuestión de los riñones. ¿Cómo se dice? El riñón. No le diga el nombre. Bueno, y fui por el... O sea, iba a ir a... Pensaba quedarme a dormir en Concon, me fui con los tres perros y de repente dije, voy a optimizar el día que se revuelquen en la arena, que se mojen, que se persigan. Habían otros perros en Playa Marilla. Uy, ¿te fuiste a alojar a la casa de tu amiga con los tres perros? No, estás loca. No, 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 no. No, se lo pregunto. No, si ella me convidó a alojar. Pero después dije, alojar en tres perros con dos guaguas y el marido y armándola, desarmando la casa para irse, no, encontré que abusar. Bueno, me despedí de ellos, comí una paná frita exquisita, y me fui a la playa. Bueno, nada. Se revolcaron, persiguieron. Imagínate, yo tengo que ir con toallas y cosas para secarlos después, porque tú comprenderás que a tres perros no les voy a prohibir que jueguen en la playa y se metan al agua. No, 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 no. Volví a Santiago de noche, manejé. Preguntan de arriba si te revolcaste también. Pero, ¿para qué? Oye, a todo esto, ¿por qué no le decía viñón? Yo era la que le compre un perro y que adopte un perro para su hijo. No, espérate, voy a responderte tu pregunta porque no tiene mascota. Mente enferma, le cuesta hacer preguntas. Sí, esa pregunta es de Mauro. Señor director, sí, a mí me revolcaron también, pero en mi casa el fin de semana. Ah, muy bien, ya. Ahí está el dolor de cintura. No, y de cadera. Ahí está el dolor de cadera. Si al final es la cadera la que duele. Papala papí y cohipi. No, espérate, volví a Santiago, igual de Concon a Santiago, ¿cuánto es? Una hora y media. Una hora veinte, claro. Y en Ezequiel, en mi auto estupendo, es una exquisita. ¿Ezequiel? Ezequiel se llama. Por la marca del auto. Sí, pues. Se llama Ezequiel. ¿Y ahí? Porque Eugenio es el otro. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, y volví, no es dolor de espalda, es aquí. Aquí es la cintura. La zona lumbar. Lumbar. Bueno, así quedé yo mal. Es cintura, es como la cintura. A lo que voy, ¿cómo resolviendo la ropa? Porque podría haberme empastillado, podría haberme metido cualquier payasa para adentro. Me fui al gimnasio. Hice arar la elíptica y la esta y la otra y la cuestión para la... Después de Concon. Al día siguiente, por supuesto. Si yo todo lo resuelvo en el gimnasio. ¿Sabes qué? Me voy en el brazo. No, porque el tema, yo después de mi golpe volví al gimnasio y me tuve que volver a tomar otro Celebra, porque estaba mal. Es que el Celebra no pasa nada. No, es fuerte el cerebro. Es que hay uno que es muy fuerte. Mira, toca acá. Si yo no que tengo como huevo. Ay, cuidado, no me toquiste tan fuerte. Oye. ¿Estás como inflamada? Oye, pero ¿qué onda este programa? No, 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 no. Estamos viejos, por ejemplo. Ay, no, no, sí, un poquito más bien. ¿Qué onda? Estamos todos en el... No, pancha tenía inflamado. Sí, pues estoy inflamada. Y todavía me duele, como que me pegué en el lado de acá. Lo que pasa es que tu dolor es por el accidente. En el caso tuyo, nunca he pensado que puede hacer, a lo mejor, estrés. ¿Qué voy a estar estresado yo? Por favor. Porque yo cuando estoy estresado, lo somatizo en el dolor de espalda. Sí, pero este no se estresa. Dicen que cuando te duele acá la espalda, es porque tienes necesidades de dinero, de sustenerte. No, tampoco tengo necesidades. Ah, puede ser un buen tema ese, ¿eh? Porque yo creo que hay mucha gente que sufre dolor de espalda por estrés. Que siente que en el fondo no tienes el dinero para sostenerte, ¿cachai? Y sentir como el peso, a lo mejor, puede tener que ver, de todas maneras. Claro, Luis Alay. Ya, oye, pero bueno. Yo de estrés no tengo idea de lo que significa. La cosa, viejo, es que definitivamente sobre los 50 ya empieza a hacerse más pesado el tema. A mí me duele más la rodilla. Ya, pero sabes que yo no quiero co-crear eso. A partir de ahí yo no me siento 50, me siento como de 40. Sí, eso es verdad. Yo me siento de 57 años y a mucha honra y me encanta, y me encanta escuchar a cada rato lo que mi cuerpo me dice. Yo soy joven, 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 eternamente joven. Mañana voy a llegar de mini peto, como la Cati Vinter. Me encanta. Estúpida. Me encanta. ¿Qué te dice tu cuerpo hoy día, Jordi? Que tengo que tomar más alcohol, fíjate. Ah, ya. Sí. Estoy como en las tardes tomando mi copita, mi copita de vino tinto. Eso es rico. Mis dos copitas de vino tinto, de repente doy media, tres, de repente la devuelvo, bla, 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 para no volverme viejo alcohólico. Porque tengo, estoy consciente. ¿Qué le pasa a la gente que de verdad a nosotros uno empieza a tomar más vino en la casa? Y comer menos, o comer más liviano en la noche para no acostarse la guata llena para que después no tengáis pesadillas. Exacto. Eso se llama, y a mucha honra, envejecer con dignidad. Ya. Así como me duelen la cintura, me tomo mis dos copitas de vino, me robo unas castañas de cajube por ahí, un maní, una cualquier payasa para adentro. Sí, porque te alata cocinarte para ti solo. No, estás loca, en mi casa yo cocino para mí. Allí hice un cake de papas con berenjena y tomate asado. Uy, qué rico, amo la berenjena, pero nunca sé cómo cocinarla. Y así el queso de retinidad. Ahora, lo que pasa es que Jordi tiene una actitud, que puede comer a cualquier, se sale y come a deshora y no engorda. No, yo como. Yo como y cocino para mí, bueno, sí, cocino para mí, y cocino como para tres, cuatro días. Porque tú, lo que dices, una olla de lentejas, la congele, es lógico. A mí no me gusta para nada la comida congelada. ¿No? Ni guardar comida. Yo cocino poco y se come en el día. Perfecto. Pero es que eso significa que cocina ahí todos los días. Todos los días cocina. Todos los días, y mis niñitas llevan almuerzo, porque no les gusta el almuerzo del colegio. Y todos los días, de hecho, ayer en la noche llegué tarde de PH y llegué a cocinarle su almuerzo. Ah, fuiste a PH. Fui a PH, estuve en el estreno de Jerko Puchento. Ay, qué divertido. Oye, me reí. ¿Te trató bien? Sí, pues si somos amigos no se puede meter conmigo, yo soy peor que él. Todavía llevo una farrandulera en mi sangre. Oye, ya que estamos hablando de farrandulandia. Espérate un momento. Y además que tú eres amiga de su ex. Sí, puede ser. De la Berta de la sala. Claro, ahí está la cosa que no la toca. Así que ahí está, ahí hay el gato encerrado. No, sí, yo quiero a toda... Mira, al final, yo no me meto en las relaciones ajenas, más que al final, la Berta está mejor que nunca. Los cambios siempre hacen bien. La Berta está radiante. Te juro, cambió del cielo a la tierra. La cruceante a este programa. Pero él también está bien, ¿no? Está en pareja. Sí, está feliz. Súper. Oye, ya que nos estamos metiendo en temas farrandulandes, se generó una polémica el fin de semana. Sí, me han llamado a todos lados. ¿Sabes qué? Yo hay algo que no me cuadra. ¿Por qué la gente ve una imagen que pasó, diría yo, hace 20 años, más o menos? 20 años y dice, ay, sí, Felipe de Bello. ¿Lo trataban de acosador? De acosador. ¿Sí? Ya, deme 30 segundos y hablamos de eso. Por favor. Pune Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el motor del equipo. ¡Pune! Con la cerveza que se pone la 10 y nace la mejor promoción para aliviar la sed y ser parte de la hinchada Cristal en Estados Unidos. Escanea el QR de los envases, ingresa el código bajo las tapas y podrás ganar uno de los viajes dobles a Estados Unidos para ir a apoyar a Chile en la copa. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos por lo que nos une como país. ¡Cristal, juntémonos! Ya, bueno, el tema, mi querida Pancha, para recapitular. Mauro, acá te pido que me complementes un poco porque yo no estoy tan al tanto de todas las cosas de Fernández. Ah, no lee la prensa. No, no, lo que pasa es que he tenido un fin de semana muy movido, personalmente. O sea, y lo que pasa, cosas que pasaron, perdón, yo aquí quiero, y esto cerrar fila, no solamente con el periodismo fatándula, lo que hizo C.C.P. en los 2000. Y lo que hizo Mecano también. Sí. Pero mira, hagamos una cosa, perdona Jordi, es que tenemos un titular. Ah, perfecto. Perdón que te interrumpa. Ahí está, dice, Felipe Abello es acusado de acoso en Argentina por viejo video de ese coupé con Pancha Merino, degenerado, le dice. Nosotros no podemos mostrar el video. Pancha, ¿podrías relatar un poco en qué consiste este video? Qué lindo mi pelo de esa época. No, pero seguí está. Ya, no nos pongamos dispersos. Vamos directo hablando del video, el video. ¿Qué pasó en ese video? Me acosó, me humilló, ah, no. No, era, mira, era un juego televisivo, para que sepan, yo antes de entrar a ese coupé, yo tenía un programa piloto, yo y Felipe. Sí, pues. Que se trataba de eso, porque es que Felipe tiene un nivel de humor y una rapidez mental superior a cualquiera. Entonces, yo también trataba de hacer comedia como él, pero no me salía igual, pues me frustrábamos. Por eso también me metí en tantos problemas en ese coupé, por tratar de ser una Felipe Abello, pero al final no salía del cómodo. Además que cuando uno hace humor, juega mucho al límite de la tontera, ¿cachai? Es muy fácil quedar de estúpida, de tonta. Pero podemos agregar un detalle. Yo encuentro que Felipe Abello no solo fue visionario, sino que además yo creo que él, con las cosas que hacía en ese coupé contigo, las pelotudes que hacían con Juan Pablo Quirartó, con Nacho Gutiérrez, con Cristian Sánchez, con la Kichinaba, Felipe marcó la pauta de cómo es la comedia hoy, exactamente, de cómo es la comedia hoy. Entonces, eso de andar punteando, pues básicamente te punteó, te punteó el cámara. ¿Cómo fue eso? Mira, de verdad yo quería hacerme la inteligente y opinar seriamente y este otro venía para acá, tanto los camarógrafos riendo y se decía que se ríen y el otro estaba puro tonteando atrás, bajándome el discurso, ¿cachai? Y yo entre que me picaba de verdad y obviamente lo inflaba como un juego televisivo, porque al final estamos haciendo tele, no es que nos sentamos a hablar como en el link de la casa, ¿cachai? ¿Pero en algún momento te molestó? ¿Estaba planificado? Sí, había veces que me molestaba, pero yo le respondía, olvídate. Una vez me acuerdo que nos citó Jaime de Guerra en la oficina a todo el equipo, a todo el panelista, a todo el equipo. Y retó a Felipe, olvídate lo amenazó, que la próxima prácticamente lo iba a echar. Bueno, hay una charla que iba al aire. Sí, pues lo echaron. Y ahí yo caché que el canal estaba molesto, Jaime estaba molesto con Felipe. Entonces un día voy y le digo, ¿sabes qué? Jaime de Guilherme es mi tío. Él me fue a ver a la clínica cuando yo nací. Junta mi papá, porque mi papá es democrata, que decía, mentira, se conocían, pero no eran amigos y tampoco me fue a ver a la clínica. Lo otro era un invento tuyo. Un invento mío. Entonces aparecía Jaime, ¡mi tío hermoso! Y Jaime como que, no, me decía, no soy tu tío. Oiga, mi papá le mandó muchos cariños. Ah, sí, ¿cómo está tu papá, po? Cachá, y me respondía porque de verdad se conocían, pero no eran yo. Y Felipe dio todo esto y la creyó. Entonces cada vez que me... Te voy a ir a acusar con Jaime. ¡No, pancha, te lo ruego, te lo ruego! Y un día ya... Mira, estuve como un año así amenazándolo con Jaime y lo podía tener controlado. Y hasta que un día cachó que era mentira y siguió molestando. Lo otro que también yo lo controlaba... Espérate, voy a interrumpirte un segundo. ¿No será que lo incontrolable que Felipe Abello es lo que lo hace genial? Sí, pero también Felipe tiene un tema bien miedoso en sí, ¿cachá? O sea, se moría de miedo que lo volvieran a echar. Y si ya lo habían... Se había ido al 13. Duró tres días. Fue rey de Viña. Fue rey de Viña y duró tres días porque agarró una foto del papa y la rompió. No, eso lo hizo Sineido Conor. Lo que hizo Felipe Abello el día que lo coronaron, rey de Viña. Mostró al miembro. Mostró su bello público y dijo, ven, Benedicto, para acá. Sí, señor. Y lo echaron. Ese día, ese día lo echaron. En esa época canatesa todavía era de la Iglesia Católica, era Pro Nuxit. Yo creo, a ver, analicemos las situaciones. Lo de hoy día, yo... Otro problema que yo tuve con Felipe, un día había apuntado un grupo en Fiebre de Baila, no me acuerdo, había en estos programas de talento. Entonces va Felipe... El leñador, cuando estaba con el leñador. Son unos cochinos, no se bañan y todo. Y yo así, yo pensando en la mortalidad, el cangrejo, o sea, no estaba ni siquiera poniendo... Y vengo y digo, sí, sí, tiene razón, Felipe. Los dos demandaban. Yo me quería morir. Y yo solamente dije, sí, tiene razón, como que me colgué del chiste, ¿cachas? Pero ¿cómo veis tú, pancha, esto que pasó? Ahora, yo te digo una cosa. Ahora, entendiendo bien el tema, esto pasó en Argentina. Yo te aseguro que los argentinos ni siquiera cachan de que esto a lo mejor pasó hace 20 años. De repente dicen, oye, mira lo que hizo este gallo en la tele chilena. Porque acá en Chile esto ya no es tema, porque todo el mundo sabe lo que pasó con Abello, en fin. ¿Y cómo era Felipe Abello? ¿Y cómo era la tele hace 20 años? O sea, en el fondo, a mí me da risa cuando hay gente que dice, mira, Esteban, lo que hacía. Sí, todos fuimos hiperventilados, en fin, porque era otra televisión. Hoy día uno tiene claro que hay ciertas cosas que no se podrían volver. Oye, pero si te acordáis, don Francisco, antiguamente cómo molestaba a la gente. Ahora los charías, ¿te acordáis? Y la señora se burlaba como hablaba, se burlaba del físico, se burlaba de todo. Como era antes Chile. Eso se dejó de normalizar. Él mismo lo ve y él dice, oye, qué increíble las cosas que yo hacía. Porque la sociedad va cambiando y yo creo que todos de alguna manera hacemos un mea culpa de que éramos, lo digo por mí, súper hiperventilados de repente y jugando en las líneas. Porque era otra televisión. Pero espérate, esto me pasaba a mí, le pasaba a Felipe, le pasaba a Felipe Camiroaga. ¿Se acuerdan usted cuando le rompía las camisas a los camarógrafos? Fue y echaba y botaba las... Todas esas cosas que eran escenas que nos reíamos mucho, pero pasaban. Ponte tú, el tema, hace 20 años, el tema que tú tuviste en el Mega, no habría ni sido ni un problema, ¿cachai? Pero, o sea, habría... Porque claro, yo ahí la cagué. Yo cuando digo que me equivoqué, me equivoqué de no entender, de no haber hecho el cambio switch al contexto que estábamos viviendo. Bueno, pero si arriba están todos cagados de la risa, uno sigue la chacota. Sí, pancha, pero no... Yo me asumo yo mismo de que yo me hiperventilé y pasé y la recagué. Y eso tiene un costo. Y tuvo un costo para mí, inevitablemente. Pero yo creo que en el caso de lo que tuve, Felipe era un personaje. Felipe se ponía la nariz de payaso. Era un personaje. De hecho, en la vida, Felipe, cuando íbamos a almorzar, es otra persona, ¿no? Es un amor, Felipe, a ello. Es otra persona. Es una persona, pero además yo lo encuentro genial y insisto en eso. Creo que lo que Felipe hizo con ustedes en el Resocupé hace 20 años, marcó la pauta de lo que hacen todos los santapeños y los comediantes hoy. Perdón, porque yo acto que le servía a Felipe. Todos, todos, pues pancha, si Felipe era eso. Mira, Felipe era y es eso. Yo quiero irme más a lo de la televisión argentina, que más que preocuparme, me da risa la ingenuidad de ellos. ¿Por qué? Porque tú vas a Argentina, prendes la televisión y es una televisión mucho más anticuada que la nuestra. Visualmente. La tele argentina es mucho más agresiva. Segundo, es una televisión que tiene mucho menos códigos que la nuestra porque son mucho más confrontacionales. Y gritones. Son mucho más morbosos y tienen una falándula mucho más fiel en esta que la nuestra. Mucho más. Mucho más. Feladora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, la mujer argentina es bien pesada. O sea, son estupendas, me encanta el estilo y todo, pero son pesadas. Pero es que más que pesada yo creo que son hiperventilados y vuelvo a lo mismo. Creo que es una televisión un poitito más antigua que la que estamos haciendo nosotros. Antigua en el sentido... Visual y en... Mira, esta cabra que para mi gusto está sobrevalorada, que va como inteligente por la vía, que se tiene unos mensajes contra mi ley. Ah, es una cabra que es bien inteligente que hace programas como documentales. La misma flor de la vea, con todo lo bien que me cae. De repente hace cosas que se va como muy en serio. Ah, ha dicho unas horrorosas. Y es de máximo... De máximo loco. O menem, como le quieran decir. De máximo loco. De máximo. De máximo. Al hijo de los estilos. Siento que es una televisión que nosotros hacíamos en el 2008 o 2006. Sí, pero ojo. Entonces... Los argentinos, los argentinos, esto yo lo hablaba con Gallo de la tele allá. Los argentinos siempre yo creo que van dos años más avanzados que nosotros. Y dicen que hoy día, esa televisión argentina a la cual tú estáis hablando, es la que está volviendo. No, acá no vuelve. No, no, no. En Argentina, en Argentina. Nosotros hemos cambiado como país y de eso me siento súper orgulloso. Hemos cambiado en el... Nosotros vamos a volver a eso. Van a venir 10 programas farándulas más, estoy seguro. Que vengan, pero ninguno de nosotros va a estar ahí. Estoy en cuenta fantástica que vuelva la farándula, ojo. Pero probablemente... El punto no es ese. El punto es que tiene que haber un editor periodístico. Sí. Que tiene que haber alguien que haga contenido y que le diga, linda, ubíquese. Eso pasó hace 20 años. Pero sí, pero... Exacto. Exacto. Pasó hace 20 años. Pero Jordi, lo que pasa es que también estamos hablando de un programa que pasó hace 20 años. Entonces, claro, de repente la Argentina que está en su casa y que empiezan a salir todos estos virales. Es que hay que ver muy bien cuánto es... Oiga, ¿sabe qué? Esto pasó hace 20 años. No es de ahora. ¿Quién se encarga de decir eso en redes sociales? Hay un vacío en redes sociales y en el medio digital en general, no quiero hablar solamente de TikTok o Instagram, quiero hablar en general, que hay un descriterio. Y ojo, no solo con el periodismo farándula o con Felipe Abello y tú. Creo que en términos políticos, por eso existen los bots, por eso existe la falsedad o la falta de parcialidad que tienen hoy las redes sociales. Exacto. Pero vuelvo a lo mismo. Yo donde más me divierto, cuando veo, ejemplo, a Felipe Abello diciéndole a la Zafka, quiero comerme tu empanada. Claro. O cuando dice a Juan Pablo que eran todas esas camisas demasiado homosexuales. Bueno, son cosas... Pero si Felipe el Quintaura es el quebaso, lo hace Abello. Exactamente. Y eso está viralizado en TikTok. Exactamente. Pero es que para mí es genial. ¿A ti te ofende? No, porque yo soy actriz también. O sea, yo tengo humor, sé reírme a mí mismo, tengo un entrenamiento. O sea, no es que hoy me voy a poner ir en la clave. Pero ustedes jugaban mucho al aire. O sea, yo creo que eso es parte del juego que generáis con él. Jugábamos un montón y lo pasábamos chancho. Oye, nunca me voy a olvidar una vez que también, no me acuerdo, que se burló de mí. Sí, entonces nos fuimos a comerciales y había, estaba este realite de los gitanos. Ya había uno invitado, un cabro joven. Y yo voy, y yo voy... De Canal 13, ¿no? Sí, no me acuerdo en qué canal. Ah, de la perla. No me acuerdo si era el de la perla, cangrin. No, bueno. Había uno, pero no era ni cangrin, era otro como amigo de ellos, invitado. Entonces yo me llamaba comerciales, mira que te he imaginado. Yo igual me pide cada vez, te voy a decir que erí un idioma. Ah, eso le decía yo, erí el idioma. Uy, por favor, no me hables con ese alito, por favor. Qué asco, no me hables, qué atro. Así me la sacaba yo. Entonces nos llamó comerciales y Felipe es furioso. Oye, eso no se hace porque es poco comprobable que tú estás inventando. No, la gente lo cree, así que no me engañe hablar. Y vino el cabre este, oye, y lo defendió a él. Siendo que el Felipe había sido súper, como en el fondo, agresivo conmigo en comerciales. No, es que los hombres tienen razón. Y yo, guap, quedamos todos. Pasaba muchas cosas como entretenidas tras bambalines. Igual yo me enojaba, me picaba a veces. Pero lo conversaba yo, ¿no? Sí, a grito pelado, pero en comercial, en pantalla, todo. Claro, lo que pasa es que sería muy curioso, cuando tú, que de repente tuvieras una imagen como la de ahora y dijeras, no sé, después de 20 años, después de que era parte del programa, después de que de alguna manera se generaba la onda entre tú y él. Decías, ¿sabes qué? ¿Te sentiste incómoda? No, no. Nunca. No, me reía y todo. De repente me picaba, porque en el fondo no me dejaba, cachai, terminar con mi idea. Yo también quería hacerme la inteligente. Es como ver, por ejemplo, que vivía... Quería hacerme la serie, todo el mucho tonto estaba atrás, molestando, bajándome mi discurso. Exacto, si eso era el fondo. Ese es el tema, pero ahora que me, ay, me sintiera vulnerada, no. Lo otro que hacía, yo agarraba mi cartel y decía, ya te voy a ir a acusar con mi tío Jaime Aguirre. Y me iba, pues me iba a comer al casino, me daba vuelta. O sea, yo igual lo pasaba chancho, no se ocupó. Puedo sumar algo directamente a ti y al protagonismo que tú tuviste en los 90 y en los 2000. Porque yo, al trabajar en primer plano en televisión, que era un programa que abiertamente hacía periodismo falándula sobre la mesa. Y otras de las cosas que le reconozco a Jaime Aguirre, que a nosotros también nos llamó para putearnos muchas veces. Sobre todo en el episodio del video de la Carola Julio, la Pamela Díaz. Y a Julián, que era el conductor del matinal del canto. Pero da lo mismo, yo igual veía a Mecano. Y me generaba amor, bueno, no solamente porque estaban los cabros casi pinuchos bailando a las 6 de la tarde. Sí, sí, un montón. Yo que además porque ustedes hacían... Pésimo ejemplo para la juventud. Hacían... Oye, ¿tú sabés que a mí Alex Hernández me llamó para animar Mecano junto contigo? Sí, porque tú no quisiste. ¿En serio? No. La mancha, ¿no? Se desperfilaba demasiado si era actriz. A ver, lo que veía y tú ahí... No, además que no me veía bailando, yo soy tan desarmada para bailar. No, no, pero animando perfectamente. Es que en ese tiempo no me veía animando. Si yo era muy actriz, no me traía a hablar en público. Tú tenías conciencia que lo que estabas haciendo animando Mecano era un... Te agarráis todas las minas. Más que un semillero. Puta, aquí es desubicado. Es que ya yo voy a empezar a hablar. Voy a empezar a hablar. Voy a empezar a contar. Yo también me hubiera agarrado todos los minas Mecano. Sí, no, yo nunca nada. Mira, yo te voy a decir algo. No me digáis que no. Yo voy a volver al... No nos dispersemos. Juan Pedro, el marido de la Karen, Paola, un bombonazo hasta el día de hoy. Pero ahí lo que pasa es que nos empezamos a dispersar porque la pancha tira una cuestión y... Ya, yo te quiero preguntar directamente a ti. ¿Nunca sentiste animando Mecano con el ukelele y la ex alcaldesa y todo? ¿Nunca sentiste que era un semillero de figuras, de celebridades... Y la robotina. Y de contenidos que 20 años después no llegaron a seguir generando temas? No, de hecho, lo que sí sentí... Mira, mira lo que te voy a decir. Después del siguiente consejo, te lo voy a contar. Mira. Señoras y señores, ya estamos con nuestros queridos amigos de Antena 3 Directo. Gente que responde. Pablo Rodríguez, Daniela González. ¿Cómo están ustedes? Bien, José. Bien, ansioso de saber qué nos traen hoy día. Mira, hoy día tenemos unos productazos y lo mejor de todo es que es por adelantado porque estamos en Cyber A3D. O sea, la verdad, aún no estamos en Cyber A3D, pero para todos ustedes que nos están mirando, sí. Así que si ustedes quieren alguno de estos productos, llame ahora al 223-2718-10 y pida su descuento. Eso es, para que se vayan adelantando al Cyber y por supuesto les queremos mostrar los mejores productos para que puedan comenzar desde ya a pedir sus productos. El primero que tenemos acá es el favorito de muchos, José. Yo sé que tú lo tienes, que es Airspace Desk, para que puedan trabajar desde donde ustedes quieran. Desde la cama, transformar cualquier mesita baja en un escritorio, porque como pueden ver, pueden poner su computador acá y ajustarlo tanto vertical como horizontalmente, poner el mouse en la derecha o en la izquierda y trabajar donde ustedes quieran. Se los voy a mostrar aquí acostada también, Pablo, si me ayudas y me lo pasas. Para que vean lo cómodo, además que tiene ventilador incorporado, entonces van a poder trabajar sin necesidad de sobrecalentar su computador en cualquier... Exacto. Y lo puedes ir regulando según la altura. Exactamente. Es maravilloso. Y lo bueno es que es un producto pensado tanto para zurdos como para derechos. Así es. Así es. Y es de espacio armado, como pueden ver, simplemente nosotros ajustamos acá, regulamos las patitas, ¿verdad? Ahí hacia abajo, las otras y miren, queda plano, listo para llegar y guardar. Espectacular. Yo ya lo tengo, lo tengo yo, lo tiene mi señora, así que estoy feliz. Usted también lo puede tener llamando al teléfono que está en pantalla, 223-27-1810. Pero además tenemos esta maravilla. Esta maravilla. Perdón, perdón, Dani, un detallito. Sí. Está dos por uno, así que también aproveche. Dos por uno. Dos por uno. Maravilloso. Aproveche dos por uno entonces, mientras la Dani está gozando acá. Perfecto. Es que, José, mira, ahora que hace frío y para que ustedes puedan dormir de la manera que corresponde, una forma correcta, también van a estar en Cyber los productos Soñare. Tanto las almohadas, José, tómalas, por favor, para que las sientas. Y el cubre y colchón, que tienen una tecnología avanzada, microfibras de gel, esto hace que entre y salga al aire y se amolde perfectamente a tu cuerpo y en esta época de frío, qué mejor. Y combinarlo también con el tercer producto que tenemos, José, que es Calming Heat, que es esta mantita térmica, exquisita, que es pesadita porque en su interior tiene semillas de arcilla. Perfecto. Y es maravilloso. Tú puedes regular la temperatura y además tienen distintos niveles de vibración para los dolores musculares, para los dolores menstruales también, las mujeres. Entonces te hace este pequeño masaje con calor y tú lo puedes regular. José, para los dolores del pádel, cuando ya te doy un poco la espalda, el codo, qué sé yo también, una manta térmica. Algo muy importante, Dani, también mencionar que el cubre y colchón, como bien se llama, va sobre el colchón y después va la sábana. Miren, por favor, el grosor que tiene. Espectacular. Van a sentir de una un cambio en su cama, van a decir, ya, quizás el colchón no. Con un cubre y colchón es suficiente, va a estar como un hotel cinco estrellas. Exacto. Además que me encanta porque, oye, uno de repente piensa en los colchones inflables, pero esto es una verdadera cama con respaldo y todo. Así que maravilloso. Y el precio increíble también. Sí, así que ya lo saben al 223-27-1810. Lo que tienen que hacer es llamar nuestros operadores, ya los están esperando, y decir, quiero el descuento máximo del Cyber en uno de estos tres productos. Y el operador le va a decir el descuento máximo en Soñare, en nuestro Airspace o en Calming Heat, que es la manta térmica masajeadora con calor. Así que al 223-27-1810, envío gratis a lo largo de todo Chile. Y no olviden entrar a nuestra página web a3d.cl. Maravilloso. Gracias Pablo, gracias Daniela. Seguimos, Antena 3 Directo, gente que responde. Las noches están más frías y se nos comienzan también a congelar las manos, ¿cierto? Pero no te preocupes porque te tengo la solución. Ojo, no más frío en las manos y en el cuerpo con las bolsas térmicas de Jokairo, que son una maravilla. Yo tengo esta acá y solo tienes que hacer lo siguiente. Primero, la sacas del envase, obviamente, que es lo más importante. Y una vez que tú ya tienes tu bolsita térmica, mira lo simple que es. La empiezas a agitar por unos segundos y la guardas luego en el bolsillo de tu ropa. Puede ser en el bolsillo de tu pantalón, puede ser en el bolsillo de tu chaqueta, como es el caso de lo que voy a hacer yo. La voy a guardar acá y me va a dar 20 horas de calor ininterrumpido. Disfruta los beneficios del poder del calor de manera segura y cómoda. Donde y cuando tú quieras, encuéntralas en las farmacias NOP, en el Jumbo, en Pet Happy y en www.jokairo.cl. Esto ya empieza a generar calor esta bolsa térmica de Jokairo de una maravilla. Y ojo, que de repente para la gente que está, las mujeres cuando están en el periodo menstrual, muchas veces contribuye a aliviar un poquitito este dolor cuando uno se pone calorcito. Así que es un muy buen datito, se los dejo ahí, con Jokairo. Ya, Jordi, tú me habías hecho una pregunta. Sí, espérate. Ay, es que estoy cerrando una cosa muy buena. ¿Qué tiene que ver directamente con estas cosas? Ámela, ámela. Como une, ¿eh? Que si no sentiste cuando animás a... Sí, pues. Está bien. Estoy aprendiendo a hacer un poquito después de mi daño cognitivo. Sufió un ataque, Mauro. Sufió un ataque. Está bien, Mauro. Está vivo. Ah, perfecto. ¿Qué le pasó? No, nada. Un lapso. Le creció una uña. Menos mal que no le creció lo otro. No. Porque si no, ahí no queda ninguna vida. Míralo, míralo, ¿eh? Hoy estoy muerta de frío con el aire, chiquillo. Esteban. Esteban. Estevita, por fin. Ya, contemos. Mecano, en los 2000, para mi gusto, era farándula encubierta. Claro, y este se ha agarrado a la mina. Córtala con eso, weón. Pero igual es el problema que te lo hubieras agarrado. No, no era así. Yo trabajé. Bueno, y a la Cata Palacio, entonces. Del 97. A la Pamela de Roa. Yo te voy a decir una cosa. Para, para, porque yo no te... Si no, voy a empezar a nombrar también. Ya no. Uy, estaríamos... Tenemos un programa completo para nombrar los pinches de este. Contigo tenemos pa' cinco años. No, pero yo en esa época estaba felizmente pololeando. ¿Con quién? Y era un señor muy formal. Con... ¿Tú sabes con quién? Ah, con el que te presenté yo. Con el gran amor de mi vida. No, el que vino después. Ya. Está que quedaba disperso. Bueno, a todos estos días me he hecho ayer en una historia, ¿no? ¿De nuevo? Ya. Vamos a mirarlo, por favor. Del 97, lo voy a aclarar a la parte del tiro. Del 97 que yo inicié el programa, al 2004 que me voy, 2004 me fui, yo solamente me concentré en trabajar, 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 para que el programa saliera adelante. Yo quería ir hacia otra parte. ¿Con quién crees que estés hablando? Bueno, sal de ahí, sal de ahí. Ahora voy a salir. Del 2004 en adelante, empecé a conocer a más gente al interior del canal. Pero estaba soltero. Tan bonita su risa, miñe. Volvamos a lo mismo. Estaba soltero. Mecano era para mi gusto y yo lo veía porque así como rojo, eran más programas de concurso, de baile y todo, eran programas de farándula que generaban mucho contenido. A nosotros que sigamos farándula sobre la mesa. Entonces, en esa época tú tenías conciencia de la repercusión, más que mediática, de la repercusión como industrial que iba a haber cuando se acabaran estas cosas, de estos niños hiperventilados bailando casi mil luchos a las 6 de la tarde. No, no, porque en esa época, es buena tu pregunta, yo jamás pensé lo que iba a pasar, cómo iba a estar la sociedad chilena 20 años después. Jamás lo imagináis. Yo tenía 25 años, 26 años. Hoy día tengo 50, 26 años. ¡Una guagua! Y partí a los 23 en Mecano. Sí, po. 22 cumpliendo 23. Chicos, entonces, para mí era todo muy entretenido. Que llegaran los brasileros. No te dispersí. Que llegaran los brasileros. No, al revés. No, no, no. Te super consulto. Es que para cerrar la explicación. Que llegaran, ya. Todos jugábamos, bailábamos, las chiquillas bailaban como arriba de unas mesas al principio, que era muy divertido. Sí, po. Que era muy la estética de Alex, que le encantaba todo eso. Y Alex hacía su documental y salía a grabar en las noches a discoteca y cosas. Él era muy artista. Era artista. Súper artista. Nos ha muerto. Y después, el programa llega a la Che. Yo creo que la Che vino a cambiar definitivamente la historia del programa. Definitivamente. Bueno, éramos como mucho más. Y de repente llega la Che y rumpe. Y la gente, compadre, empieza a bailar. Y se empiezan a meter el dedo en la boca. Y empiezan a aparecer más ballet con hombres bailando en pantalones y sin nada para arriba. Y las chiquillas con unas minas así. ¿Te acordás? Y brillo. Que vuelvan al mismo. Se hacían como así para un lado y se les veía la KT G. Que es fantástico. O sea, no tiene nada malo. Pero nadie, nadie, y esto yo lo aclaro siempre. Nadie obligaba a las chiquillas de Mecano a bailar como bailaban. No le encantaba. A ella se le encantaba. Decía, ya, yo me voy a poner esta mini y me voy a echar brillo. Preguntaba a Daniela Aránguiz que el otro día estábamos hablando y me decía, yo acabo de encontrar en mi closet una ropa de Mecano. Y de repente hizo así y dio una mini, como con brillante. Dijo, no puedo creer que yo me ponía esto en el programa. La Daniela Aránguiz. Y eso sí, porque ellas se vestían así como, para ella era súper normal. Y lo pasaban a raja. Y no había maldad en eso, ¿cachai? O sea, no había maldad, pero había un morbo, perdóname. Yo, más allá de Berta Fabricio. Dijo a Tiago, a Juan Pedro y a todos los bombones que había en Mecano. El consejo de televisión alegaba, la gente alegaba. Pero se alegaba, no solo eso. Aparecía, yo me acuerdo una vez que Mecano marcó 50 puntos y hicieron un reportaje que decía el fenómeno psicológico o psiquiátrico de Mecano, una cosa así. Entonces, hablaban psiquiatras, psicólogos, de este fenómeno social que irrumpía en la sociedad y que nadie entendía. ¿Cómo? Con lo que veían en pantalla, que eran efectivamente chiquillas bailando con el dedo metido en la boca, que los niños lo replicaban en el colegio. Pero sin pensar en la cosa morbo, sino que era porque era divertido. A Che Bahía no seguían muchos niños. Todo lo que tú estás diciendo está correctísimo. Es una tendencia y además es un cambio cultural que me parece genial y súper sano para un país tan cartucho y tan aldea como Chile. El punto donde yo siempre critiqué que no tenía que ver ni contigo, ni con Alex Hernández, ni con la línea editorial del programa, porque yo encontraba que era la raja que un programa que más que hipersexualizaba a los pendejos, nos abriera literal sexualmente o mentalmente. Yo creo que sí pasó también. Sin duda. El punto donde yo siempre cuestioné es que en esa época Mega era de Ricardo Claro y Ricardo Claro era profundamente católico y conservador y no nunca permitió que en Mega se transmitiera la campaña para abusos de condón. No. Para prevenir en SIGA. Y eso me parecía, editoriado, valóricamente, súper cuestionable. Ahí hay una crítica. Increíble. Hay una crítica que es súper válida de parte tuya. Lo lógico. Es la única. Pero eso no tiene nada que ver con el chuchuca ni con las mijitas ricas casi pilustras bailando. Yo tenía nada de malo por lo demás. Sí. Para mi gusto. No sé. Hubo una fiesta al canal en que habló Ricardo Claro y dio un discurso que fue interesante que él decía que los amigos de él, imagínate los amigos de él, le decían cómo podías tener un programa como Morandé con compañía, que tiene a todas estas chiquillas en Chajebaño y todo. Entonces él decía. Pero perdón, ¿cómo sabes tú que las chiquillas están en Chajebaño? Quiere decir que tú lo ves. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando se le preguntaba a la gente, ¿tú dejarías que tus hijos vieran Mecano? ¿Tú dejarías que tus hijos vieran Morandé? No. No, en mi casa, compadre, se ve People and Art, se ve otras cosas. Pero los 50 puntos, ¿de dónde venían? ¿De dónde venían los 45 Morandés? Venían porque la mayoría de la gente lo veía, pero el discurso público era otro. No, y era una época que el rating comercial, o sea, el rating ABC1 era altísimo. Altísimo. Y espérate, y aquí quiero volver a salir y volver a independizar un poco la crítica. Pero eso es como el chileno. Exacto, lo que hizo Quique Morandé Juan fue revivir la revista y los cabarets y algo que me parece no solamente sano, sino que es súper válido que la televisión recoja. Lo que hacíamos nosotros en primer plano, lo que hacían ustedes en ese ocupe, era hacer un periodismo farándula que da lo mismo si era a quien ella llegaba. Pero yo vuelvo a decir lo mismo que dije en el bloque anterior. La genialidad de Felipe Avello, para mi gusto, tejió lo que es hoy la comedia en el santo. Ojo, a mí en el fondo no me gustaba la farándula, a mí me gustaba el programa en vivo y como el juego televisivo. La pancha 7, era ahí uno de los baluartos. Sí, pero yo nunca fui a la pauta, amigo, nunca llegué. Oye, sube que este se está separando, oye, sube que este... O sea, esa guay jamás en la vida, amigo. O sea, esa guay yo encuentro que a mí me molestaba profundamente. Yo sé, lo que pasa es que... De hecho, nunca fui, yo, yo, mientras ellos hacían la pauta con sus copuchas, yo estaba en maquillaje. Pero ¿sabes qué pancha? Yo creo que te llegaron porque tú eres una galla... Pues yo soy entretención. No, 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 pero si uno te ve afuera, hoy día ya no, yo te conozco. Yo soy lengua abierta. A mí lo que más me gusta de ti, más que tu carácter, más que como erís como... Mi honestidad. ...explosiva, hiritona. No, ¿sabes lo que me gusta de ti? Que erís profunda. Me encanta el lado profundo que yo no te conocía y lo encuentro en la raja. Que es lo que haces con Pedro. Pero, en esa época, para mí, a mí, yo me acuerdo una vez que nos encontramos en el pasillo de Mega, que yo te saludé. A mí, como que me daba... David, sí. Porque tú tenías una personalidad muy fuerte, que me acuerdo cuando díais al día del lunes, decías ahí las cosas, ¡pah! y te daba lo mismo. Creo que también te llevan por eso, como erís pensamiento a otro lado, no andás con cosas. Yo creo que, más allá de eso contigo, ¿sabes lo que pasa contigo? Yo creo que tenís mucho oficio de hacer televisión. Más allá de que sea ahí divertida, que sea ahí súper impulsiva, que sea ahí intensa, que sí, pueden ser cualidades, sobre todo cuando se trata de una persona pública. Pero tú lo que sigues es muy básico, sabís hacer televisión, punto. Exacto. Exacto, o sea, me río de mí misma, no me lo tomo en serio, puedo inflar una situación, ¿cachar? Pero podría estar con Pedro Engel todas las tardes en este canal, hablando de... Porque esa, en el fondo de mi esencia, yo pienso que la primera que yo me fui a la India sola, fue antes de hacer adrenalina, o sea, yo tenía 22 años. ¿En serio? Claro. Mira, me fui hasta Londres, ya, me fui hasta Londres con mi mamá y de Londres, yo no sé cómo, mi mamá me dejó ir a la India. Me fui a juntar con una amiga a la India. Me fui de Londres a Bombay, Bombay, Puna. Es que hoy, es que de chica fuiste... Y yo fui cinco veces a la India, así, a mí siempre me importó. Y te digo, la época que más me olvidé como de mi camino espiritual, de meditar, de trabajar mi yo, fue la época que hice farándula y después que me casé también. Un poco que, como que decidir vivir la vía básica y olvidarme de, me vino como una flojera espiritual, no tenía ganas de profundizar más en eso. Eso es la vía. Y después, cuando me estafaron y me separé, ahí yo tuve que retomar mi raíz y ahí hice como todo un cuestionamiento, dije, no, hablar del otro es farándula. Bueno, vino el tema también de la ni tatillú, varios problemas que tuve justamente por eso. Y yo dije, no, esto es karma y todo, me voy a dedicar más. Y no me quedó otra que meterme al mundo espiritual, porque si no, ¿cómo me sano? Bueno, pero... O raotril, antidepresivo, o meditación y ejercicio físico. Es un súper tema al que estamos conversando. Dame medio segundo, Jordi, porque les quiero contar una cosa. Después de levantarte a las seis de la mañana, de correr a la micro, de subirte al metro, ¿cierto? De caminar seis cuadras, de ocho reuniones que pudieron ser un mail y de cantarte o cantarle feliz cumpleaños también a tu jefe. Después de todo eso, te mereces un break. Abre tu KitKat, separa una barrita y disfruta de las más exquisitas obleas crujientes con chocolate de leche. Have a break. Have a KitKat. Mira qué cosa más rica, KitKat. Eso es más rico. Oye, ¿podemos seguir conversando o seguimos? Ya, cuénteme. No, yo quiero sumar que maravilla la frase flojera espiritual. Casi un tema para desarrollar el otro día porque van a estar en el clavo. Uno en algún minuto suelta. Se lo aprendió con Pedrito. Sí, pero lo que te quería comentar es... Sí, porque es más fácil vivir la vida así, total. Pero cuando vienen los problemas, ahí es justamente cuando viene el karma. El karma nos sirve para evolucionar como persona y para crecer, ¿cachai? Pero por eso, pero... Porque si estamos todos felices, tenés prosperidad, tenés plata, no tenés ningún problema, andá ahí en la superficialidad. Es que ahí hay un tema... Ahora se trata, espérate, se trata en el fondo conjugar esto y siempre ser igual. O sea, aunque tengas felicidad, prosperidad o problema, está siempre en un camino de autointerfección. Tú que sabes mucho más que nosotros, tú que sabes mucho más que nosotros, porque estás hablando de algo demasiado sabio. ¿Tú sabes lo que es el Dharma? Sí, pues, lo bueno. Ya. Entonces, ¿no será que...? El contrario, el karma. El contrario, el karma. ¿Tú sabías eso? Sí. Dharma, karma. De hecho, tú sabes la India. Pero es súper necesario. El Dharma y el karma. El karma es tan necesario como el Dharma, porque el karma nos ayuda a crecer, a reflexionar, a evolucionar como ser humano. Yo siento que ahora yo soy una mejor persona, soy mucho más consciente que antes, ¿cachai? Ya, pero volviendo un poco al tema que estamos... Voy a tratar de unir lo que estábamos hablando, a propósito de lo de Felipe Abellio. Difícil pega. No, no, no. No, no. Conmigo, con Jordi, te entregamos. Son los más dispersos. Pero voy a decir una cosa. Hace 20 años... Voy a ir hace 25 años. Ya, mi amor. Yo tenía 25 años, 26 años. ¿Tú tenías 27? Tengo 51 ahora. ¿27, 26? ¿Tú? 35. 35 años. Hace 25 años. Listo. Extrapolemos el tema hace 25 años. Es interesante lo que estamos hablando, porque hoy día nosotros estamos teniendo esta mirada 25 años después. 25 años, que te apuesto que en la mayoría de los 13 nos ponemos acá en la mesa, empezamos a tirar las cartas, vamos a decir, a mí en 25 años me ha pasado esto, 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 esto. Todas estas experiencias nos han hecho que evolucionar, madurar, mirar las cosas del pasado, decir, y me pasa a mí, hoy día. Yo digo, weón, ¿cómo pude haber hecho una cosa así? Me pasa. Yo a veces veo imágenes de programas y digo, weón, ¿cómo era tan hiperpente? ¿Cómo decía tanta...? Ahora, lo sigo siendo. Porque era todo atractivo, pobre. Claro, pero cuando yo llegué a un punto que aprendí, bueno, aprendí tarde, pero aprendí que es cuando tú pasas a llevar a alguien, puta, ahí, ahí tenés que meter la pata en el frente. Y ahí es donde uno hace un mea culpa y dice, ya, me equivoqué en esto. Pero eso también te lo ha llamado, pobre. Sí, pero esa era la tele de antes, amigo. Todos te avalaban arriba. Eje, ej, 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 ej. Es distinto. Después el mundo cambió y todos cambiamos también. Pero es que por eso lo que hoy es, es súper fácil hoy día, hablo del otro lado de la cordillera, medio segundo, pontificar y decir, ese gallo es un degenerado, mira lo que le hace hace... Bueno, hace 25 años, extrapolémosle el escenario social. Y, claro, probablemente en Argentina vieron un video que no habían visto nunca, entonces lo llevaron ahora al presente. No es el presente. Es hace 25 años, como cuando a mí me mandan una imagen de Mecano que yo tiraba besos, decía, chiquillos, las quiero mucho, pum, tiraba besos y los tiraba así como el Puma Rodríguez, pum. Obviamente, como el chévere. Entonces, ¿qué pasó? De repente se viralizan una imagen, mira lo que hacía este buen. Sí, claro, era una estupidez, se inmadurece, llámelo como quiera. Cosas que hoy día, obviamente, ya no podría ser. Pero, con esto cierro para no latearlos mucho. Cuando tú me preguntabas, yo hoy día hago un programa que se llama Decanos, y la bajada es los mismos de antes con más décadas. Décadas con... Con bastante más décadas. Sí. Ay, pero ¿cómo vieron en el clavo lo que están haciendo? Están riendo todo un formato. Es Cobra Kai. Viste Cobra Kai, lo de Karate Kid. Es como tratar de hacer eso, como, ya, ¿en qué estamos hoy día, 25 años después? Invitamos a todos los integrantes. Genial. Acabamos de hacer un Movistar. Invitame a hacer la gomita con Tiago. Sí, no. Yo quiero usar la gomita con Tiago. Sí, lo vamos a hacer. Pero déjame decir esto para cerrar y te prometo que hablen ustedes. Está ahí que así se debe haber llamado en vez de Decanos. Destruidos. Bueno, Decanos tiene un poco de decadente y de deca. Pero lo que quiero decir, que lo puede ver en mi canal de YouTube, Vinuela TV, lo juega a la pintura, mañana. Oye. Quiero decir una cosa, muy cortito. Deja, es el animador, déjalo que algo. No, pero es que muy corto. Se está poniendo cola de a Paty Maldonado. No, no, pues es el animador. No, porque quiero decir una cosa raja. Quiero decir que nos ha ido tan bien que la cosa ya generamos un evento en la cúpula del Parque O'Hins. Ahora tenemos eventos. ¿En serio? Sí, pues estamos empezando, vamos a hacer una gira por todo Chile. No. Entonces, ¿qué pasa con esto? Qué curioso que de repente la gente dice, oye, mira, tú lo que... Pero la gente hoy día, todo el mundo quiere ver o llevar el programa a regiones. ¿Por qué? Porque algo hay en el chileno. Una cosa es el discurso público y el otro es lo que realmente le gusta. Eso es mi humilde opinión. No, bueno, no humilde opinión. Está ahí haciendo una estrategia que, mucho más que mediática, es una estrategia. O sea, la gente, yo estuve hace dos semanas en Chiloé, hace tres semanas en Antofagate, hace cuatro semanas en Iquique. En provincia, como somos geográficamente, como lo sabemos, que ustedes lleven una entretención, además reviviendo gente, como Fabricio... ¿Cómo se llama este cabrón que... Tiago. No, 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 el cabrón que me... El que va a mi gimnasio. Alejandro. Alejandro es lo máximo. Que lo encuentro brillante. Riggio. Vamos a hacer unos videos con la mamá de Riggio. Llevamos el programa, ¿no? La Ruth, la Ruth, la Gamarra. Sí, también, también. Ya, dime qué más de hacer la comita con Tiago. Te voy a hacer la comita con Tiago, te voy a invitarte. Oye, bueno, yo también quiero hablar. Otra cosa que hemos cambiado, que hemos cambiado bastante es la conciencia con los animales, que antes no había. No había el respeto social con los animales y con los perros. O sea, ahora, todas las noticias, todos los medios publican a diario temas de animales, este perrito que abandonaron el aeropuerto, un perrito mal tratado, un perrito que... Hoy día leí que un perrito en Estados Unidos lo habían matado porque creyeron que tenía rabia y era ciego y sordo. O sea, esta conciencia de los animales, incluso yo he evolucionado en el tema de los animales. Yo creo que estas conciencias colectivas, porque hay cambios astrológicos que todos cambiamos. Lo mismo en las comunicaciones. O sea, antes podíamos hacernos bullies, reírnos del físico, reírnos de todo, y la gente se reía con nosotros. Ahora hay denuncia. Ahora, yo no creo que jamás va a volver la farándula de antes. ¿Por qué? Porque ahora están las redes sociales y la gente te denuncia. Y si hay demasiadas denuncias, incluso Instagram te puede bajar tu Instagram. Claro, lo que pasa es que eso sí, pero igual lo que yo creo que no va a volver es que fueran al restaurante donde tú estáis comiendo con Andrea o que te esperaran en el aeropuerto. Yo escucho que lo del aeropuerto era terrible. No, ahora, por suerte eso ya... Mira, la pancha acá ha sido algo valiosísimo. No va a volver. No era buena la cultura cívica, crece y estamos con muchas más cosas. Pero la farándula va a seguir. Bueno, a propósito de lo que decías de las mascotas, cómo ha cambiado el trato hacia los animales, cómo han proliferado también los alimentos de animales, las tiendas de alimentos de animales, de artículos para animales. Por eso en superso.cl comenzó la Semana Natural. Grandes descuentos en alimento natural para tus mascotas. Superso, escúcheme bien, es la primera cadena especializada en mascotas y la más grande de Chile. Están con un 19% de descuento. Ojo, ahí lo estábamos viendo en pantalla. Espectacular, con los días sin IVA. Aproveche SuperSoo, métase a superso.cl. Hacemos la pausa. Ya la vuelta, mis queridos amigos. Vamos a seguir metiendo este concepto, cómo ha ido cambiando la sociedad. Vamos a echar unas declaraciones de Cindy Craft, a propósito del paso del tiempo también. Vamos a conversar y volviendo. ¿Te sientes abrumado por el estrés, por la ansiedad o por problemas para dormir? Bueno, no sufras más. Recupera la calma y relaja tu mente con BioSEN, que ayuda a combatir estados nerviosos, trastornos del sueño, por lo que puedes usarlo tanto de día como de noche. Con BioSEN puedes disfrutar de tus días en tranquilidad, que es lo que todos queremos. Encuentra BioSEN en las principales farmacias del país y obtén más información visitando biosen.nob.cl. Comienza a vivir más tranquilo con BioSEN. Maravilloso, me encanta. Maravilloso BioSEN. Yo lo he tomado y muy efectivo. Oye, ¿viste las declaraciones de Cindy Craft? A mí me encantó. Yo le comenté a Mauro, le dije, Mauro, esto es lo que me gusta, porque además Jordi va a estar muy de acuerdo también. Yo estoy de acuerdo. Uno no tiene por qué aparentar que tiene 20 años y ya tenés 50, 60, lo que sea. La frase es la siguiente. Mira, no hay nada más patente. Ya, léala. No tengo 25 años. ¿Por qué tendría que intentar aparentarlos? Envejecer es lo que te ocurre si tienes suerte. Significa que estoy viva. Eso hablaba. Me encanta la frase. Estamos hablando de una súper, súper modelo de los años 90, que vino a vida el lunes. Bueno, era de modelo mundial con Claudia Schiffer, en fin, top. No, entonces me encanta porque en vez de pincharse y ver todo lo que le ocurre a muchas mujeres que no quieren aceptar el paso del tiempo, que han vivido. No, pero ella tiene un poquito de voto. Pero espérate. Sí, pero sí, bueno. Da lo mismo. Todos estamos chorteros de nuevo. Yo nada. El punto es hacerse cosas para verse más fresco y no para verse más joven. Es claro. Y estamos hablando de una mujer que vivió, porque es distinto cuando tú te ganaste la vida muchos años siendo modelo top, modelo elite, ¿cachai? Sigue siendo bella. Y sigue siendo estupenda. Entonces me encanta la frase, Jordi. No sé cómo lo tomáis tú. Estoy el 587% de acuerdo con ella. Es una virtud desde un par de años, debe ser como yo, 57 por ahí. Oye, un poco como yo. Sí. Yo me siento estupenda, te juro. No. Obviamente, con un poquito de ojera, pero yo jamás me inyectaría así como para quedar como la tigreza al oriente. Ay, bueno, o sea. Pancha, tú te hiciste cosas. Sí, me hice, pero muy poco. ¿Por qué no habláis de ti? Porque tú estás hablando de ti. No, estoy hablando de mí. Pues vamos a sentir que vamos. Mira, yo me he hecho botox, un poco me hice la boca y la calle hasta el día de hoy, pero nada más. Ahora, cuando yo en unos 10 añitos más, todo. Pero nada más. Está ese de acá. Pero mira mi cuello, pues mira mi cuello. Pero todo lo demás tuyo es natural. Bueno, no, no. Yo no tengo ni, ¿cachai? Yo no tengo arruga en el cuello. No, no tenía arruga en el cuello. Botox. Entonces, me hago acá nomás un poco, que hace tiempo no me hago porque tengo como una arruga que igual a mi hermana mayor que no quiero que me salga. O sea, no me inyecto nada. Pero tenía impresionante el cuello. Una vez me puse acá, acá botox y me reí y se me juntaba así una cuestión horrible. Y en pantalla se nota mucho el botox, ¿cachai? Entonces, no hay que garigiar así. Depende quién y depende de la mano. Porque al final, no, a mí, a mí, se ve horrible. Yo prefiero tener mi arruguita, mi bolsita, mis cositas y verme natural como la Cindy Crawford. Bueno, el mensaje de Cindy Crawford es que a mí me encantó. De hecho, lo vi, se lo comenté a Mauro y le dije, ¿sabes qué? Me gustó esto porque es, si no tengo 25 años, ¿por qué? Y tengo 55, supongamos. ¿Por qué querer aparentarte en el 25? ¿Por qué no querer entender que vas envejeciendo y que esa imagen de los 25 años era una? Está bien, yo no digo que uno no se ponga botox de repente, pero cuando tú ya transformas tu cara. Anoche me puse a ver el documental muy bueno. ¿Vieron el documental de cómo se hizo We Are The World? Ah, sí, pues. Que lo relata Lionel Richie. Yo digo, Lionel Richie está igual. Lo empiezo a mirar y Lionel Richie está inyectadísimo, inyectadísimo así. Pero impresionante, como que se pone esta cosa que la cara, Jordi, se te va como así a los lados. Como tigre, como un tigre. Uno no sabe si es alcohólico, síntoma antidepresivo o se puso botox. Pero una hinchadez, pero ya, oye, una hinchazón, pero impresionante. ¿Pero por qué querer? Se ve feo. ¿Qué es lo que hay ahí? Pero podemos volver al mensaje, yo creo que lo que hace la Cindy Crawford, y es una cosa que más que todos los que defendemos y somos niños símbolos de la tecnología cosmética, no nos vamos a venir a hacer aquí los... Habla por ti, lindo, porque yo hace mucho tiempo que no me pongo. Yo me hago de todo. Ahora, me paso esas maquinitas para el colágeno, me pongo... No, yo no, yo me pincho. Pero yo me pincho porque me gusta verme de 57 años saludable, y es lo que recoge la Cindy Crawford. Tú la ves, la ves con un forrazo. Yo no sé si se acuerdan el video Freedom de George Michael, donde aparece no solamente Cindy Crawford pilucha en una tina, aparece el link de Evangelista pilucha con una sada blanca caminando por una casa soñada, aparece Chrissy Terlington también haciendo... Lo que hizo George Michael en los 90, 91 creo que fue esa canción, es básicamente mostrar la belleza, y lo que hace Cindy Crawford hoy es seguir mostrando a una mujer, es como la Jane Fonda que tiene 78 años, 82, y se ve una mujer de 78 o de 82... Distinguía, güey. Es chantera. Ponte tú. Pero de su edad, de su edad, de su edad. Jane Fonda es un poco el mismo, la misma línea valórica de Cindy Crawford. La misma mía. Claro. De hecho, yo ayer me hice un tratamiento en la clínica Soltar para la guata. ¿Por qué hablamos de ti si estamos hablando de Cindy Crawford? Bueno, ya. Dame medio segundo. Vamos a hablar de ti, pero... Te ve tiki-taka. Ya, te veis. Te reducí como 7 centímetros. No, increíble. Reduje. Reduje, reduje. Bueno, reducí. Yo soy dilexica, así cada uno como... Reduje como 5 centímetros. Me mejoró el colágeno. ¿En serio? Y me lo voy a hacer ahora en la cara, en todos lados. Pero no te... No, te morí como me quedó la guata. Está plana, plana, plana. Y el culágeno. Y el culágeno también. El colágeno. Bueno, vamos a hablar. Por favor, ¿saben que no se puede hablar? De verdad. Yo les voy a dar una... Oye, ¿ustedes se preocuparon alguna vez del tema de la vejez? A propósito de que estamos hablando sin crítico. Pero obvio. Se preocuparon y dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a imponer porque algún día voy a jubilar, por ejemplo. Urgente, hay que hacerlo. Bueno, les voy a contar. Les tengo una súper buena noticia. Una baja comisión importa. Pero el servicio también, ¿cierto? Por eso AFP Modelo es primera en experiencia de servicio según el ranking PXI Praxis Experience Index 2024 en el sector AFP. Te invito a que te cambies ahora mismo. Y si pagas menos comisión que en tu actual AFP, mira lo que te voy a contar. Tu sueldo va a aumentar hasta 320 mil pesos al año. No, compruébalo rápida y fácilmente en aumentatusueldo.cl. Te invito, métete a esa página, aumentatusueldo.cl. Y ahí puedes hacer las comparaciones espectaculares. Oye, ya, sigamos conversando. Lo de Cindy Crapwell. Entonces, tú decís, a mí me encanta ver gente, no sé, ¿qué otra mujer tú podrías decir como que se mantiene bien? Que se puede haber hecho su retoquito, retoquecito. Jane Fonda, me fascina Jane Fonda, que es una mujer que puede tener hasta 80 años y se sigue viendo de su edad, pero saludable, es radiante. ¿Sabís cómo se llama esta actriz, la Michelle? La Raquel, si me mal le dejo. ¿Y yo? Sí, pero es que estamos hablando de mujeres que después de un rato, la Raquel en ningún minuto... ¿Has visto alguna mujer a los 50, por favor? Que están muy... No, pero si hay, vaya. Hay mujeres estupendas. Espléndidas. Bueno, pero hay otras que no se mantienen también. La Meli Izquierdo, que hoy día está de cumpleaños y le mando un beso. La Meli Izquierdo. ¿Cuál es la Meli Izquierdo? Muéstramela. La Meli Izquierdo, la hija de la Meli Correa. Ah, la hija de la Meli Correa. Sí, la hermana de Vicente Izquierdo. Ya. Que hoy día está de cumpleaños y le mando un beso. ¿Quién la conoce, amigo? La Meli está estupenda, man. Sabía que sí. A lo que voy, cuando las mujeres conservan, más allá de lo que se hagan o no se hagan, con las mujeres... ¿Qué te reí? ¿Qué te reí? Mauro. La Meli Izquierdo. Como si todo Chile conociera a la Meli Izquierdo. Es una de las banquetetas más prestigiosas que hay. Pero no, de cara no la distingue todo el mundo. No es tan pública. ¿Sabes qué estoy diciendo yo? La Michelle Pfeiffer. Yo la sigo en Instagram. Sí, bueno, estupenda. Por favor, pon a la Michelle Pfeiffer. Hoy día la vaya a ver. Hoy está regia. Es impresionante, se mantiene increíble. La Sandra Bullock se mantiene increíble. Es que eso también son algo. La Demi Moore se mantiene. La Demi Moore se hizo hasta el intestino, amigo. Pero bueno, ¿y Demi Moore? Demi Moore esplendia. ¿Pero cómo se mantiene? ¿Se ve igual que Banderas? Porque se hacen de todo. Pero bien, pero bien. Pero retoque bien hecho. Cuando tú te invades, cuando tú transformas tu cara, Jordi. Que lo hemos visto en muchos casos. Dejáis de ser tú. Sí, como esta mina que llegó. No. Ah, ¿viste cómo está? ¿Qué se hizo? ¿Qué se tomó? No, yo creo que, yo creo que, mira, anoche estuve en una comida con un cirujano plástico. ¿En serio? Sí. ¿Con quién? ¿Con tu comida? Con Sebastián, un cirujano plástico argentino, Sebastián Campizo. Que estuvimos hablando mucho de eso. Estábamos en una mesa con Cristian Priest, La Ben y su señora, La Lolo, que es la novia de Sebastián. Ah, La Lolo. La diseñamos, La Lolo. La diseñamos, La Lolo. Muy bien, la quiero mucho. La Lolo. Señora, ¿usted la ubica en su casa? La Nutsu, la Nutsu. Bueno, estábamos en el aniversario de la revista Pele y nos conviaron a toda una cosa, da lo mismo y estaba exquisito todo. Pero estábamos hablando precisamente de Pele. Ah, Pele. ¿Entendiste? No, no, no. Mira tú, mira que andas creativo hoy día, fíjate. Escuché Pele, entonces no lo caché. Pele, Pele, Pele. Pele, la revista de relaciones. ¿Qué pasta te gusta? Pe-ne. El Pe-ne es otra cosa. El Pe-ne pasta. Es la pasta. Sí, porque el otro es el chino tuerto. Ya, de nuevo. Ya, podemos volver. Podemos hablar. Podemos hablar a lo real. Vamos a hablar. Déjame, déme dos segunditos, gordito. ¿Qué? Un pochito linda, pechocha. Aguanta y dos chiquitos. Ya. Oye, Audio Medical. ¿Sabías que uno de cada tres personas mayores de 65 años tienen pérdida auditiva? Audio Medical es la empresa líder en el mercado que cuenta con la más avanzada tecnología europea en audífonos clínicos para pérdidas auditivas y atención personalizada. Los 365 días del año, 24 horas al día, audífonos con los más innovadores sistemas de escucha. Audio Medical cuenta con las sucursales de Nestoril, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, Viña del Mar, Ovalle, Concepción, Puerto Montt y Punta Arena, con asistencia permanente en todas sus sucursales sin costo adicional. Para que usted se meta ahí, Audio Medical, una maravilla. Mire, mire, eso usted no lo ve porque es un cable muy delgadito, pero se escucha increíble. Jordi, tírate un avance antes de irnos a comerciales de lo que queréis decir. No, solo resaltar que los años solo suman cuando uno tiene conciencia y va de la mano con ellos. Maravilloso. Y estoy 100%, hablemoslo a la vuelta a comerciales, como el espíritu también muchas veces hace olvidar la edad. Es una maravilla. Vamos y volvemos. Record in dream Con BTR Móvil, cambia la forma de ver tus contenidos, porque BTR Móvil es el único con plataformas de streaming incluidas en sus planes móviles. Cámbiate y prueba el modo BTR Móvil, el único plan con Max y Paramount Plus incluidos por solo 12.990 pesos mensuales por seis meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Excelente, me encanta. Oye, estamos hablando un poquitito a propósito de Cindy Crawford de su declaración que dice ¿Por qué me tengo que ver de 25 cuando en verdad no tengo los 25 años? Yo encuentro que es muy lindo esto de tener la suerte de envejecer. Dime lo que me dijiste en comerciales, repítelo porque es crucial lo que me dijiste en comerciales. No, es que no es una suerte, también son hábitos y un trabajo diario. Sí, Pancha, pero mañana cruzáis la calle y viste a Choqueya, no tengo idea, he tenido un accidente, te infartáis. Oye, escucha, no todo el mundo tiene la suerte de envejecer y es una suerte de envejecer. Ah, sí, la suerte de seguir viviendo, obvio. Claro, ¿cachai? Justamente hablábamos el otro día en Pedro y Pancha que uno tiene que tener consciente la muerte. Porque en el fondo todos nos vamos a morir en cualquier minuto. Y hay gente que, no, no me hables de eso, ay, no hablemos de eso. Pero uno tiene que hablarlo, tiene que hablarlo. Si me muero, oye, quiero que me cremen, quiero que mis cenizas las tiren en tal lugar, no quiero que me entierren, quiero que me distan así, quiero dejarles la plata, la joya, lo que sea. Esa lindura que tú estás diciendo tiene que ver directamente con lo que pasó el otro día en Sígueme, que me invitaron por lo que pasó con Claudio. Te vi, te vi, tuviste muy bien, le fue muy bien. La Cecilia Gutiérrez, bueno, estábamos todos un poco de acuerdo en lo mismo, un poco en la misma postura. Lo que tenemos los occidentales que aprender, más allá de los hindúos o de las cosas que decía Claudio Iturra, que para mi gusto es como un mantra a esta altura, es un poco entender que la muerte es parte de la vida. Y la vida, tú antes de ir a un comercial le dijiste una hueá clave, que es, no es que uno sienta que se ve más joven porque se cuida, o porque se pincha, o porque duerme harto, o porque es la conciencia del peso de los años que se revierten en una energía exquisita. Por cien por cien. De saber cuál es la prioridad, que no haya ansiedad, que tú estás pidiendo que ser tus hijos, que es lo primero que hiciste hoy día en la mañana en cuanto abriste un ojo. Hoy día, darle un beso a mi hija porque me fui a dormir con ella porque lloraba en la noche. ¿Viste? Pero eso para mí es lo máximo. ¡Uno, eres un premio! Yo soy más feliz en eso que en cualquier otro lugar del mundo. Es que la familia es lo máximo. Es lo máximo. Y hoy día, por primera vez, mi hija más chica me acompañó a dejar a todos, fuimos los cuatro en el auto, los cuatro conmigo. Fui a dejar a los dos a un lado del colegio y al otro lado del colegio. Le dije a la más chiquitita, aquí vas a entrar tu expulsión. Los cuatro. Nunca habría podido ir a dejar a los niños. No sé por qué estoy hablando de esto, pero... Porque es lindo, pojueván. Eso es parte del envejecer. Porque es lo más lindo que a alguien le puede pasar. A eso voy. Claro. ¿Te das cuenta? Es la madurez. Ahora, esa madurez que uno va agarrando con los años, es muy bonita en mi caso, que yo la siento así y la siento genuinamente así. Pero si uno va, por ejemplo, a Cher, te voy a poner el caso de Cher, 77 años. Y que ella decidió 77 y tiene un pololo de 38, más o menos. Ahí están. Mira. Pero se le enveje. Y ella se siente, tú la ves y se ve con un padre igual que de toda la vida, ¿no, Jordi? A mí me parece fantástico, punto uno, que deje de ser tema, que haya diferenciado en una relación. Pero por otro lado, anda a saber tú que el hombre le revuelve literal la que sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mamá, la señora le gusta que la traten como una mujer. Es un ícono, es un ícono no solamente de la música. No, Isabel. Es lógico. Acuérdate que hoy en día la tecnología permite, y lo hablamos el otro día aquí con la señora Raquel, la tecnología hoy permite que las mujeres tengan sus genitales acondicionados para tener una sexualidad óptima como nosotros. No, y no sabía nada. Pero el otro día me enteré que las mujeres, después con la menopausia, si no tienen relaciones sexuales, se empiezan como a atrociar y después no pueden. Y si se hace un músculo la vaquina. Se apretan. Claro. Lógico. Imagínate que terrible. Igual que nosotros. Entonces, por último, las mujeres que no tengan pareja, que se compren un aparato, que hagan algo, porque igual uno no se puede atrociar de ahí. Y lo más lindo, lo más lindo es que... Oye, me llegó a dar miedo. Dije, ahora, todas las semanas. Yo así como celebro los adelantos que hemos tenido y como tú muy bien dijiste, Pancho, en el otro, lo que es la cultura cívica que hay con el respeto y el protagonismo a la integridad de los animales, hay una cuestión social, cultural, sexual, que si yo veo ahora a un hombre de 70 con una mujer de 40, o una mujer de 70 con un hombre de 30, como en el caso de Cher. Bueno, y yo con mi pareja que tiene 12 años menos. Sí, pero no se nota, no se siente. Mal gallo, menos mal. Y si tú veías Cher con su pololo, yo no tengo historia para... Pero ojo lo que dice Cher, que es muy... Es otra cosa que le pasa a las mujeres con la madurez, que empiezan a sentir que el hombre no es indispensable. O sea, dijo que el hombre era un accesorio, que era un hobby, un postre. Entonces, las mujeres con la madurez, yo le digo, ponte tú a mis amigas mayores que ya se han separado. No, me dice, yo no quiero un hombre en mi casa, yo no quiero atenderlo, yo no quiero... O sea, lo quiero afuera, o sea, de vez en cuando, como un postrecito. Un postre, una mujer, no se lo come todos los días, se lo come el puro fin de semana, cuando es fin de semana, porque en la semana no comís postre, ¿cachai? El postrecito es pa' de vez en cuando. Las mujeres ya se chatean de estar pensando con los hombres, porque, amigo, sorry que te diga, los hombres héteros de repente son un poco lateros. Uno, uno, al final, es como un hijo, uno tiene que pensar por ellos, ¿cachai? No, no, depende de qué hombre, yo no sé. No, la mayoría por un pavo. Tú eres excepción, siempre te lo he dicho, tú eres un bicho raro. Bueno, por eso... Pero el común de los ha pensado en la data. Ustedes hay yo algo que son amigos, pero mira, yo te aseguro, viñuela, le digo, oye, anda a buscarme ese jarro allá. Va a ir para ahí y me decís, ¿dónde? No lo veo. Ay, no, Dios mío. Perdóname. Ahí, no te estoy diciendo que está ahí. No sé con quién te habrás encontrado tú, yo me hago cargo de mis cositas, me hago cargo de mis casas, me hago cargo de arreglos fuera de Santiago que me hacen enojarme también, pero ahí estoy, yo poniéndole el hombro, llevo a los cabros chicos al colegio, hago la pega. Y tú además de ser bicho raro, tenés una mujer que te tiene así. Oye, ¿y tú dormiste con la ventana abierta con ese peinado? Oh, déjenlo. Está estupendo el color. En cuanto yo te he quedado recio, es más oscuro. Oye, podemos volver a Cher, es que yo quiero resaltar, más allá de la falta de, espérate, más allá de la falta de hombría o la falta de criterio que se pueda ver, Cher dice algo clave. Señor director, ¿me puedes soplar, por favor? Que el hombre es solo un postre. Un hombre no es en absoluto una necesidad, es un postre. Eso es lo que piensan todas las mujeres mayores. Qué bien dicho. Yo todavía, gracias a Dios, no lo pienso. Para mí es muy necesario el hombre. O sea, es que tú te comías el postre todos los días. Y atravesado. Y sabés qué, a mucha honra. Es verdad, porque eres tántrica. Mira, menos mal que lo dijiste. A mucha honra y gracias a Dios tengo esa suerte. Esa suerte es esta. Y ese lío que todavía me funciona. ¿Sabes cuánta gente? ¡Eso es la clave! ¿Sabes cuánta gente que está viendo el programa debe decir, La Pancha es ser un tremendo partido? ¿Sabes cuánta gente? Oye, amigo, toda la vida lo han dicho, es que yo nací. Es que diga que eres tántrica. Si yo cuando estaba en el colegio se peleaban por mí. No, es que impresionante. ¿Sí o no, Jordi? Que tú me conocís desde chiquitita. ¿En serio? Yo siempre he sido un gran partido porque además soy una dama. Y además. De tomo y lomo. En sociedad. Sí. Yo además tengo información confidencial, La Pancha tiene fama de ser muy buena amante. Exacto. Nunca. De hacer un sexo muy intenso. Muy bien. Nunca ha habido un hombre arrepentido, al contrario, todavía mi ex está de ahí mirándome para vos. Sí, por eso Andrea enamorado, lo tiene enamorado, 10 años menos, Andrea enamorado, se desvive por La Pancha, lo mismo que quiere estar con ella todo el tiempo, o sea, ahí hay algo tántrico que ese hombre lo tiene muy loco. ¿Cuánta gente envidiosa me dijo, no, tú encontré hijos que te va a pescar, Pancha, no, dedícate a ti. Háblale a la Falon, háblale a propósito de lo que es. No, o sea, no, eso es la típica que te dice la gente, es que mire, yo le digo a mi niño, tú nunca, nunca actúes, ni trabajes, ni seas para tus padres. Uno, mira tu objetivo, tus padres siempre te van a dar opiniones según sus circunstancias, tampoco la gente te lo dice de mala fe, te lo dice porque ellos lo sienten así, de uno para adelante nomás. ¿Cuántos profesores me dijeron, oye, tú eres una floja rematada, no te hay que dar otra que ser una mantenida por tu marido? Ojalá algún día me hubiesen mantenido, en mi vida me han mantenido, al contrario, me han tenido yo. cuando el Jaime Schneider me dijo, oye, tu único futuro profesor de pantomima es ser una puta de la tele. Yo le dije, de la tele sí, pero puta no. Eso le respondí, todos te cagaron de la ruta. ¿Qué dijo eso? Me dijo el Jaime. Bueno, eran otra época. Un profesor de pantomima. Una eminencia de la actuación. ¿Cómo si la pantomima fuera tan estratégica? No, es que él era profesor de expresión corporal y pantomima, y en la clase pantomima se enojó conmigo. A ver, ¿cómo hacía el pantomima? ¿Cómo qué aprendiste? Se enojó porque estábamos haciendo el cambio de casa, ¿cachai? Y había que ensayar, entonces yo me levantaba un sillón con un compañero, y yo el sillón por acá y el otro por allá, hasta que el viejo, ¡basta! ¡Basta! Porque era como bien así, todo sujeto así. Tu único futuro es ser una puta de la tele. Y yo, de la tele sí, pero puta no. Y siempre muy lejos. Oye, hay un ejercicio de pantomima que yo quiero instaurar. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? Ya lo hice. ¿Acá ya? ¿Qué es eso? ¿Qué te gusta el güey? Es tan cochino, es que es de seguro algo sexual. ¡Oh, oh, ya! Hagamos pantomima, hagamos pantomima, hagamos pantomima. Hagamos pantomima. Hagamos pantomima, hagamos. Ya, ¿a qué parte la pancha? La pared. Esa es la pared, ya. Ya, pues hazlo tú también, pues. Ya, esa es la pared. Ya, cambio casa. Levantemos la mesa. Oye, espérate que Jordi la pantomima la hace así. Así, pues. Por eso. Ya, cambio casa. Levantemos la mesa. Levantemos la mesa. Levantemos la mesa. Ya, 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 ya. Ya, po. Dale, dale. Un, dos, tres. Pero no, porque es pantomima. Es pantomima. Un, dos, tres. Tienes que decir si es una mesa muy pesada o normal. Sí, pues tiene que haber pesado. Hagamos una mesa normal, una mesa normal. Ya. Dos, tres. No, pues, así no, pues. Una mesa normal. Todo igual. Ya, y la corremos para allá. ¿Cachai? No, me está yendo mal. Oye, Jordi, el niño problema. Estoy pasando por allá. Con razón, el Jaime Schneider me tenía tanta mala. Oye, nosotros nos habría dicho lo mismo. No. Sí, pues. Ya. En esa época te veían un poquito cuiquito. Uf, volví a te harás. Oye, inventa tu ocho pantomima. No, no. ¿Cuál otra? Una pantomima. Sí, claro. Si se le tenía que aburrir una cochinada, seguro. Yo estoy masticando. Yo estoy masticando un pedazo de pan. Estoy masticando un pedazo de pan. Sí, me acordé del chiste. ¿Te acuerdas ese chiste que estás haciendo? Ordinado. Yo que tú me muerdo un coco. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Es un chiste muy bueno, sin censura, sin censura. Oye, no. Oye, pero a mí... Ya, salgamos de ahí, por favor. Sigamos con Cher. Bueno. Todas las mujeres mayores ya no quieren un tipo en la casa porque dicen que son un cacho. No son una necesidad porque al final es como tener un hijo, hay que servirlo. Sobre todo el hombre chileno porque, sorry, yo estoy con un europeo y él me cocina. Ya, cocina y deja la tendalada en la cocina. Pero no importa, pero cocina. No, pero a veces cuando yo... Me ha lavado los platos, me ordena. Ese es el des de pospancho. No, pero me deja la cocina impecable. ¿Quién? ¿Quién cae o baile? Oye, yo no tengo ayuda todos los días. Yo tengo ayuda ahora que yo estoy con el programa. Van cuatro horas al día y van a hacer aseo y se van. Acá nadie aquí cocina, ni Dom quiere un vasito de agua, que querís de tecito. Olvídate. El hombre, perdona, es muy de tomarse la bebida y dejar el vaso en el plato, pero no lo lava. Y levantarse de la mesa y dejar la silla toda se ordenada. Y lo digo yo, que asumo con toda idea que guía, yo soy la nana de mi casa. Yo también. Soy la empleada doméstica. Sí, y de mis animales. ¿Por qué? Porque en mi casa, además de barrera cada rato, tengo que estar preocupado de los pelos, tengo que estar preocupado del baño de las gatas, sacar la cuestión, tirar la... O sea, perdón, pero yo me llevo todo el día marujeando en mi casa y tú lo sabes, mi vida es súper menos glamorosa de lo que se cree. Pero cuando un hombre, y aquí quiero hilarlo con la edad de las Cherry, con la edad que te mostró, uno con los años se va poniendo más que mañoso selectivo. Y creo que lo que tú estás diciendo que Andrea te cocina, las cosas domésticas de la casa, las cosas domésticas como cocinar, como dejar remojando los garbanzos, como sacarle las cuestiones al baño de las gatas, como barrer los pelos, o hacer la cama o entirar la pieza. Son cosas muy domésticas. Que a ti te puede gustar mucho un hombre o puede estar muy así como emparejado con alguien, pero si no tienes los mismos hábitos domésticos que tú, empezó a ser un problema. Con la edad, sí. Con la edad heavy. Oye, una de las cosas que yo he tenido mucho problema con mis hijos es acostumbrarlo a que ya no hay una persona que si tú vas y comiste, tira ahí el plato ahí. ¿Quién lo va a lavar? Yo le digo, yo no soy la nana. Yo no soy la nana. O sea, soy obviamente la nana en mi casa, a mucha honra, pero yo trabajo, tengo que sacar a los perros, a mis perros para que vayan al baño. O sea, ando preocupada de todo. Entonces, si ya sirvo comida y van y me tiran los platos, oye, le digo, desmúgralo y mételo a la vajilla, por favor. Yo ya no doy más. Y entonces ahí empieza como el griterío. ¿Hasta cuándo? Porque también hay un momento que me siento saturado. Porque además tú tenés hijos. O sea, la chica es la que más se le... Los dos más grandes son grandotes. ¿Y qué hace Andrea entonces? Ah, tú haces. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? Por ejemplo... Cocina. Porque tú haces un montón de cosas en la casa. No, cocina, ordena, saca a mis perros en la noche tarde. Yo los saco en la mañana temprano. Y durante el día no vamos dividiendo. A veces llega, cocina, también a veces me deja impecable la cocina, lava todo, deja todo limpio. Eso es dividirse las tareas, pues. Nos dividimos las tareas, ¿cachai? O sea, Andrea es un hombre como el que le gustaría che. Además, yo, porque tú me levanto siempre temprano a meditar. Yo siempre me levanto temprano. Entonces, después de meditar, agarro a mis perritos y los saco afuera. Perfecto. Le doy comida. Pero en la noche yo estoy muerta. Mira, lo que... Entonces, él hace la pega de noche en el fondo. Lo que está describiendo la pancha está súper directamente ligado con lo de la chair. Andas a ver tú la vieja, como un viejo como yo, tenemos maña y de repente queremos estar solos. O queremos dormir. A mí no hay nada como dormir solo en mi cama con mis animales. O no hay nada como una mujer que de repente tiene... Se quiere hacer la depilación. Se quiere hacer las uñas. O por último, si el hombre no le va... Perdón, pero ¿cuántos hombres levantan la tapa al baño para hacer pipí? Todo. Y nadie la agacha. Yo la levanto, sí. Y ¿quién limpia los restos de pipí que quedan? No, quiero. Es que hay que tener conciencia también cuando uno... Porque es distinto vivir solo que vivir con gente. Porque en el caso tuyo, tu baño es tu baño. ¿Qué más manchada tu baño? Igual probablemente iría ordenado y maniático, pero yo me preocupo porque vivo con más gente. Pero hay gente que no se preocupa. No, pero ponte tú. Ahí es donde empiezan los efectos mata pasiones. Porque a mí, un hombre que invada mi casa, mi espacio, con mis hábitos, y además que tiene que entender que yo voy a tener que sacar a paseo a los perros, porque yo cocino, además hay que lavar la loba, hay que ordenar las sillas y te parás de la mesa. Creo que son cosas domésticas que terminan haciendo merma en cualquier romance. No, y hay cosas diferentes. Porque tú, a un tiempo, no sé, Andréa tenía una comida negocio arriba en el quincho. Y ahí yo llegué agotado. Y se suponía que él había contratado a una persona para que se hiciera cargo de la comida. Entonces, llego, voy después, saludo y veo a la persona que había contratado. Los tenedores todos tirados. No habían servilletas. Estaba pasando la carne sin servilletas. Entonces, yo digo, esta gente me ve a mí mal, como dueña de casa. La comida es de él. Yo no iba a participar porque era puro hombre. Pero yo veo esta situación, dicen, ah, la dueña de casa no existe. Además, están invitados, no sé, por un empresario peruano, chileno. Gente que se fija, ¿me entendí? Entonces, yo después peleé con la Andréa. ¿Cómo sirven así? ¿Qué van a pensar? ¿Qué no tenemos educación? Mínimo poner servilletas. Ah, como nos habíamos cambiado recién juntos, habían servicios míos, del, una mezcla. ¿Quién? El mozo había puesto todos los servicios distintos. O sea, una ordinariedad sin servilletas. ¿Quién pasa carne? Y la gente se queda así. O sea, ¿me entendí? Mínimo que vaya con un platito. Entonces, yo voy, me puse bien nerviosa y empecé como a doblar servilletas y se las paso. Y va la persona que contrató a Andréa como el que me contestó mal. Yo ahí ya me chorié, dije, ya que se las ve a él. Y me a lo menos dicen que yo soy una ordinaria que no se pone en la mesa. Es su comida. Al final, claro, yo me encantaría tener el tiempo, como la otra vez me invitó a comer una amiga mía de chica, la Chol Geyser, de morir la mesa puesta. O sea, pero olvídate lo individual, la servilleta, lo adorno. O sea, ponte, tú habías ido al jardín y habías puesto hojas como de hojas de los árboles. O sea, tampoco tenés que tener grandes. Ese día había hecho unos pompones ella misma para servilletas. O sea, hermoso. No te digo, ya sí, ese es otro nivel, pero mínimo, pues si estáis repartiendo carne, que haya servilletas. O sea, y claro, Andrea me dice, no, si lo hacemos easy a lo italiano. No, le digo, acá en Sudamérica no es easy. O sea, si invitáis gente y es easy, pero mínimo, mínimo servilletas y servicios iguales. Pero además habla de la dedicación que uno tiene cuando viene alguien a tu casa. Claro. ¿Cachai? Como tú decías, acá hay preocupación, hay amor, hay... Perdón que el comentario clasista, pero la mesa bien puesta es parte de ser educado. Sí, va. Tan simple como eso. La pancha tiene toda la razón. Y el tema, pero el punto que yo no tengo el... O sea, yo andaba agotada, tenía harta pega y no tuve el tiempo como para dedicarme a eso. O sea, y el otro día que fuimos donde mi amiga le dije, ¿viste, viste la mesa? Porque Andrés Magí, sí, en ese sentido no pesca tanto. Pero yo encuentro que acá, o sea, la mesa es bien puesta. O sea, así un asado como a la americana, pero igual tiene que estar bien puesto. Igual tiene que haber ciertas servilletas, cierto ítem, normal, ¿cachai? Sí, es cierto. Oye, vamos a seguir conversando, pero les tengo una súper buena noticia. Atención, porque no te puedes perder estos espectáculos que te voy a contar a continuación. Son los shows inolvidables en Enjoy. Prepárate para cantar y ver a tus artistas favoritos. No te puedes perder los espectáculos de Alex Ubago y los auténticos decadentes. Les recuerdo que van a estar en Enjoy Santiago y en Enjoy Viña del Mar. Puedes encontrar toda la información que tú quieras en Enjoy.cl y también, lo más importante, obtener tus entradas con anticipación. Ahí está, Alex Ubago, Enjoy Viña, Enjoy Santiago, los auténticos decadentes con sus respectivas fechas. Si quieres conocer más detalles, en Enjoy.cl. Maravilloso. Comerciales y seguidos. Ya, muchachos, estamos de vuelta prácticamente llegando al final del programa. Qué pena. Se nos pasó volando. De los programas que se nos pasó rápido, rápido, rápido. Oye, gracias, chiquillos, estuvieron notables. Lindo, mi amiguito. Panchita, usted sigue a las 5. Como siempre a las 5. A las 17.30 con Pedro y Pancha. No se lo pierdan, está súper entretenido. Ahora tenemos un estudio maravilloso, increíble. Y ustedes van a poder, tenemos distintos invitados. Hemos hablado de temas súper interesantes que todos podemos aprender. Obvio, te van a invitar. Los invitamos gente experta, gente, ponte tú. Gente experta en, lo otro día estuve, el hijo de Pedro, que tiene una fundación sobre la muerte. Maravilloso. Lo que hablábamos, en el fondo, cómo apoyar a la gente que se le mueren seres queridos. Ayer tuvimos un experto en análisis de sueños. Hoy día vamos a tener una experta en registro acásico. Toda la línea es esotérica. Maravilloso. Entonces, que le vaya muy bien, Jordi, que está increíble, como siempre. Que salga todo bien. Gracias por todo. También para ti, amigo. Nos vemos mañana, queridos amigos. Como siempre, con Marlene Olivaría. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao.